¿Tú crees que podría intentar de verdad el Liverpool llevarse a Kylian Mbappé y meterse de por medio? ¿Tiene constancia en Real Madrid que se esté haciendo esto? No, yo pienso, ya dijo el año pasado Klox que no, pero el Liverpool va a pagar 100, hombre, no es tan caro. Si pagas 130 millones de fichajes y a él le pagas lo mismo que cobrar a 36 netos, que son en Inglaterra, sabes que solo pagas el 25%, con lo cual no es tanto, le sale más barato incluso. Si cobra 36 o 40 netos, que son unos 55 brutos, pues el Liverpool si quiere se mete. El año pasado, acuérdate, cuando al que la EFI mintió, ¿te acuerdas? No, lo quieren dar a la Bia Saudí, lo quieren en Liverpool, y dijo Klox, no le queremos, dijo Liverpool, ¿no lo hemos intentado? Yo no te digo que no lo intenten ahora, a mí me extraña mucho que lo quieran, cuidado. No digo que no lo intenten, los ingleses ya, o sea, que hace un verano dijiste que no, ni lo hemos intentado, que no lo metan, que no mientan al que la EFI, y que ahora que sí me extraña mucho. Ahora, también los dueños, ¿sabes? Si hay capital extranjero, y vamos a ir a por una operación comercial también, puede cambiar la cosa. Deportivamente no lo han pedido, otra cosa es que comercialmente les interese. Claro, pero eso, yo creo que también se está filtrando mucho desde Inglaterra, y porque al que la EFI le interesa para calentar la cosa, para que no sea para el Madrid, ¿me entiendes? Ah, ya sí, además, bueno, ahora iba a saltar precisamente a preguntarte por eso, me parece también una cosa interesante, tenemos que tener en cuenta todo lo que comentó ayer, por ejemplo, al que la EFI en una entrevista en Radio Montecarlo, empezando porque él reconoce que efectivamente hay un acuerdo, y sobre todo reconoce que, claro, ese acuerdo que le gustaría que Mbappé siguiera siendo el centro del proyecto, pero para mí, implícitamente, está reconociendo que no le tiene del todo atado, y que no tiene de todas consigo de que se quede. No, claro, 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 tiene un acuerdo de no perjudicar al club y que gana el club, eso es lo que me extraña, digo, solo 80 millones, algo más habrá. Él tiene un acuerdo de que no perjudicar al club, bueno, eso se dice, para no estar renovado, efectivamente. Y, ¿te acuerdas el año pasado? Dijeron, a Arabia Saudí le da 3.000 millones, pues vete a Arabia Saudí, mira, como Laporte y todo, dice, vaya, esta es una liga de castaña, que aquí ganamos dinero, es más o menos un aburrimiento, alguno ya se quiere volver, porque montarse un chiringuito en un desierto, pues por mucho que ponga, no deja de ser un desierto, o sea, porque no hay, no hay, no hay lo que no hay. Y dice, no, y el Liverpool le quiere, ¿de acuerdo? Si le quiere el Manchester United, le quiere a todo el mundo. Y no dijo el City, ya, pues está bajando. Y todo era mentira, todos dijeron, pues no, no hemos intentado. Todo eso lo vendió la prensa francesa, que está a las órdenes, la prensa parisina está a las órdenes del PSG, porque le da más de la de comer bien, vender este pollino de que hay ofertas desde Inglaterra, desde Liverpool, y la prensa parisina, fíjate, titulares, igual que la terrenomera en España, la terrenomera en Francia, hace seis años. Y saben que es mentira, ¿eh? Y como todos dependen del PSG, y la prensa francesa quiere que el PSG tenga Mbappé, porque comen de él, porque la única atractiva de la línea francesa es Mbappé, pues lo que quiera el presidente, al que la IFI filtra, y no, y, vamos, no ha dicho que le ficha a Villarreal, porque saben que no tiene dinero. Pero mira, después de la tontería que hemos escuchado ayer, de François Gallardo, diciendo que tiene fichado a Haaland, ya después ya cualquier cosa vaya. Ah, François Gallardo, que todavía está, está por ahí dando guerra. Sí, sí, no, inventándose. Te puedo sacar ahora mismo, si quieres, te lo mando después. Pues lo que publicó en julio Mbappé, fichado, 225 millones más 50, aquí lo demuestra, vive de los pinchazos de la web. Una mentira, aquí está, fichado, aquí tenemos las cuentas. ¿Dónde está el señor François Gallardo? O sea, a la gente le importa un pito, igual que el señor Naniño y otros que están ahí, se inventan rollos. La operación está hecha, no había ninguna operación. La gente se inventa las cuentas. Ya está confirmado, tal, aquí estoy yo. Como siempre, exclusivas. Y ahora también, ayer lo de, claro, digo, François Gallardo, como no lo pagas tú con tu dinero negro, ¿de qué va a pagar el Barcelona Jala? ¿De dónde lo vas a sacar? Ya, sí, porque está, sí, bueno, al final es que con esto tenemos que tener cuidado porque sale gente que, bueno, pues aparentemente no tiene ninguna información y se inventa de todo. Claro, no, es que, bueno, a mí esta semana, yo decía aquí, en los canales como Cercanos a Nosotros, hay gente que ha publicado Camavinga de Ateral Izquierdo, ¿sabes lo que decían después? Oye, Tomás, ¿es verdad? Se lo acaban de inventar. Y me preguntan que si puede ser verdad. O sea, a mí me lo preguntan, digo, o sea, ¿es gente leído de esto? O sea, que no son periodistas. Y dice, ¿es verdad? Dice, te lo acaban de inventar. Claro que, digo, Camavinga, perdóname, central izquierdo. ¿Me entiendes? Central izquierdo. Pues si tenemos a Chomení, que lo hemos dicho, a Carvajal de la tela derecha y Chomení, Mendí de izquierdo, no se va a pensar en Camavinga de central izquierdo. Si hubiera un mes remedio, no había que lo pondrían. Pero, no, lo invento y ya está. ¿Y sabes lo que hacen después? Me preguntan a mí. O sea, que te lo has inventado. ¿Qué cosa? O sea, es que esto hay mucho. Por eso, Marí no concentra toda esta cosa de web porque la gente es un negocio. La gente pone cosas para que la gente pinche. Y después a mí me preguntan que sí es verdad. Se alucinó. Dame un segundo, Tomás. Dame un segundo que le agradezca a Street Marvel y gracias, Merizabay, por avisarme. Nos han hecho una raid. Una raid significa en Twitch que nos ha traído Street Marvel, nos ha traído ni más ni menos que a todo un grupo de 100 espectadores más. Así que ahora somos 100 más. Así que a todos bienvenidos. De verdad, estamos aquí en una charla muy amigable con Tomás y que nos encanta porque siempre nos da muy buena información. Disculpa, Tomás, que te he interrumpido. Sí, sí, no. Eso es magnífico, magnífico. Por eso te digo que la gente se inventa. Entonces, Estefano Gallada y ahí sale, claro, como a la Sport y a los periódicos que le interesa que llegue a tonterías de este tipo. ¿Qué más fichas? ¿Me entiendes? En el aviso es posible. Si tú le das al City, le das a De Jong y le das a... ¿Cómo se llama? A Araujo. Yo tengo cambio por Haaland. Pues claro, ese cambio sí. Claro. Ese cambio sí. Claro. Te llevas a Araujo y te llevas a De Jong. Ya sí, pero eres un delantero. Ya fichas. Pero claro, ¿Qué vas a pagar tú a De Haaland? Vamos a ver. Para yo callar, digo porque la gente... ¿Con qué? Pero si debe de Barcelona 4.300 millones si no tiene ni un millón en la caja. Si no hay ni un millón en la caja. Hoy, hoy, no hay millón en la caja. Es una cosa, pero bueno, que la gente, oye, lo sigue viendo, le sigue gustando, pues yo creo que es más por el morbo que otra cosa, yo creo. Yo creo que... ¿Sabes qué pasa? Y me ha dado cuenta también cuando estamos aquí con el señor de Madrid, la gente le vende un pollino y la gente de Barcelona se ilusiona y aunque sea mentira, me lo creo, y voy a seguir el rollo. Por ilusionarse, por ilusionarse, saben que es mentira. Sí, puede ser que sea por eso, pero bueno, sea como sea, no se puede hablar de cosas serias porque si no, al final, nos vamos con estas cosas y no merece la pena. Te retomo el tema de Al-Khelaifi. ¿Tú crees que esta vez, Tomás, para cerrar un poco el tema de lo que es el tema de Mbappé, pero desde la perspectiva del PSG de Al-Khelaifi, ¿tú crees que este año va a hacer tanta insistencia porque renueve o por el contrario está más tranquilo porque dice, bueno, si se va, yo los 80 millones no los pierdo? Sí, bueno, los 80 millones ya los tiene. El asunto es, él va a intentar renovarlo porque el PSG, si se va a Mbappé, ahora mismo mediáticamente son, uno, Bellingham, dos, Mbappé y tres, Haaland. Y si pierdes, la liga francesa no tiene ningún interés. Si se va a Mbappé, ni el PSG tiene interés ni la liga francesa, por mucho que vayas a fichar a quien tú quieras. Entonces, mediáticamente la liga francesa ya lo pierde todo que tiene muy poco y el PSG lo pierde todo. O sea, tenía que fichar, como hemos dicho muchas veces, con Luis Enrique o con quien sea, a hacer un equipo de verdad, a fichar a jugadores buenos y cuando ganaran la Champions la que viene dentro de dos, pues entonces la gente volvería a creer. Pero es que si se va a Mbappé, dime tú ahora mismo que le preguntes a la gente quitando a Asensio, Kang In-Li, ya sabes, Colomuani y los que han fichado ahora y Gonzalo Ramos y Mbappé, que me digan el nombre de un jugador del PSG, a que la gente no sabe decirme un nombre. No, no se pierde y menos y menos ya sin preguntas a la liga francesa, menos. Claro, dices que no sabe y si aquí hablamos de Mbappé y de Asensio porque lo sabemos y que alguien lipo que viene de Mallorca y porque hemos dicho que Colomuani estuvo esperando al Madrid y Gonzalo Ramos también estuvo esperando al Madrid y se han ido al PSG. Jóvenes que han hecho un buen error porque fíjate de lo que están haciendo. Anda que todo Europa está hablando de Colomuani y de Gonzalo Ramos. Paran las máquinas de los periódicos hablando de ellos. O sea que tú crees y ya para saltar a otro tema aunque dentro del contexto de Mbappé, ¿tú crees que Florentino puede haber dado un poco no la orden pero entre Florentino y el entorno de Mbappé que es decir que puede ser que esté hecho ya como dijo un tal Santiauno un periodista del que por lo visto no se sabe nada pero que tiene buena información. Puede que esté hecho ya pero lo que quiera tanto Florentino como Mbappé es despejar echar balones fuera que no se filtre nada. ¿Tú crees que podemos estar en eso? Puede que esté hecho pero no del todo no del todo porque si no Florentino el día de la Copa de Navidad no dice que los trenes están para cogerlos y las oportunidades están para aprovecharlas. O sea que falta algo como la otra vez o sea no estará todo hecho dice eso también pueden jugar pero cuidado perdóname que te diga cuando tiene muy buena información si no hablas con el presidente o hablas con José G. Sánchez no hay información. Todo son especulaciones como tú no hablas con el presidente y con José Ángel Sánchez no hay información del Real Madrid. Digo de estos temas de fichajes de plantilla no hablo ya de que si un jugador está físicamente mejor o peor no no hablo de esto la gente que no se inventa farolas porque si no has hablado con Florentino ni con José Ángel Sánchez que es la mano derecha de Florentino y Florentino a lo mejor para quitarse un poquete le deja decir alguna cosa muy poquita lo demás es especulación pura y dura y lo hemos comprobado cuando tú has visto hace dos días cuatro medios que uno decían que sí y otro decían que no entonces ¿quién miente? ¿mienten o no mienten? Ya y está claro que esto no se soluciona tan fácil eso está más que claro claro yo pienso que puede haber un acuerdo pero cuidado a mí me parece que no está hecho no está hecho aparte que después de jugar no está hecho ni mucho menos y si ven que el jugador da larga de que al final no cumple lo que va a hacer no es la misma situación que hace dos años porque el Madrid no tiene esa urgencia pero el Madrid ahora puede esperar pero si viene gratis si habla solo con él para que venga vale y si no el Madrid en mayo o antes o en junio o antes en abril pues ya vamos a por Haaland o sea no van a estar aquí desde luego te aseguro una cosa no van a estar a por MAP hasta el 20 de agosto ni hasta el 15 ni hasta el 10 eso te lo aseguro ni en julio ni en julio o sea cuando empiece la primera temporada que además no la hará porque jugará los Juegos Olimpios jugará la Eurocopa y todos los jugadores de la Eurocopa van a empezar en agosto pero que cuando vaya el equipo que vaya el Madrid lo sabrá mucho antes ¿y tú crees que por ejemplo en Madrid el 15 de enero que en teoría faltan 5 días o en teoría en la práctica ¿tú crees que podría pegar un vuelco y decir vale pues si en 5 días no me has respondido me voy automáticamente a por Haaland eso es un invento otro invento más de la prensa mentira no hay invento tengo que decir además no hay fecha no hay fecha lo que no te digo es que lo van a llegar al 10 de junio eso está clarísimo o sea en la Eurocopa o está firmado antes de la Copa que si te lesionas tiene que haber cláusulas porque además están libres y a lo mejor estás cubierto con el Madrid o si ven que no firma pues mira buenas noches y vamos a por Haaland que Haaland lo tiene en previsto Haaland lo tiene en previsto vamos que si Haaland quiere y la operación se puede hacer por 175 o 150 millones va a 25 en bonus que puede ser pues se hace y ahí saben que no hay problema no va a haber largas ni nada o sea Haaland viene al instante ya ya hostia pues eso sí que es interesante oye Tomás antes de continuar sí que te quiero preguntar por otros dos nombres porque dicen podrían entrar en un intercambio tanto para un central como para un lateral estamos hablando de Nico Paz y de Vinicius Tobias como de importantes como de titulares o como de jugadores de primer equipo están considerados para Ancelotti como para que no entren en un intercambio ¿tú crees que se podría utilizar o no? No yo creo Tobias sí porque puede foguear fuera y cedido sí o incluso te ha pasado con precios de recompra que es lo que hacerá el Madrid pero todavía sí Nico Paz se va a quedar en el primer equipo nadie que viene si todo va como lo sabemos se va a ir Modric y Nico Paz tiene el sitio claro es que claro fíjate este año que han faltado los centrocampistas que Ceball estaba lesionado y fíjate y al final Guller y Nico Paz fíjate Nico Paz ha jugado ya unos cuantos partidos porque faltaban centrocampistas y Nico Paz es un buen centrocampista no creo otra cosa es que tengas una operación suponte que tengas una operación muy importante me cedes un año a Nico Paz y dinero y al cambio te doy a ese jugador es una operación muy importante claro muy importante no un jugador pero lógico que Nico Paz se quede Nico Paz no entre ninguna operación por ejemplo si decimos vamos a traer un lateral derecho a Frimpong o a Lenny Lloro ya pero Lenny Lloro tiene 18 años y Nico Paz tiene 18 o 19 no es un intercambio no perderías a Nico Paz por Lenny Lloro con todos mis respetos no lo perderías además vamos a ver Nico Paz no se va a ir a jugar a la liga francesa al Rennes ni al Valencien claro ese es el tema y te dices no el intercambio por Gonzalo Ignacio no te vas a ir a 10% de Portugal tú sabes que estos estos asuntos para que tú te hayas cedido es que te vas a Italia o Alemania tú lo sabes o a Inglaterra no hay más y no o sea no es el tema ni de Ni Lloro ni nada de Ni Lloro vale 18 millones a lo mejor Nico Paz vale más ya claro efectivamente hombre bueno habrá que esperar un poco pero bueno es que a Nico Paz sí que le veo más del primer equipo quizá Vinicius todavía sí pueda entrar en un intercambio pero el Madrid sigue interesado en un lateral derecho no no lo están buscando Vinicius y Tobias a lo mejor lo están forjando para que sea de hecho mira Carvajal dura dos años no se van a gastar dinero ahí o sea tienes una puerta y no se van a gastar 80 millones entre lo que estamos diciendo todos los laterales que dicen vale 70 80 que no es Marino que el Marino renueva a Nacho y se queda del lateral derecho hasta renueva a Lucas y se queda del lateral derecho y está formando a Vinicius y Tobias para ver si puede ser un relevo pero claro si Carvajal sigue bien y dura dos años ya te lo he dicho muchas veces es que la gente viene a Fortea y están esperando a que Fortea se cuaje y a que suba y Fortea le puede quitar el sitio a Vinicius y Tobias a la larga ¿sabes? claro es que Fortea viene muy fuerte y Carvajal le quedan dos años muy buenos o sea dos años y medio quiero decir claro entonces dice voy a fichar me voy a gastar ¿cuánto? el Marino se gasta más de 50 millones si ahora voy a por Davis y voy a por Hala no por NAP y un central que es más necesario el lateral de hecho puede esperar un año mínimo un año te aconsejo una operación muy buena que te saliera pero es que no todo el mundo te pide un dineral porque se piensa que el Marino está de urgencia no no el Marino de urgencia nada ha visto el Marino dice como se ponga tonto el Bayern que no se va a poner el señor David viene gratis el 2025 y nos quedamos con Wendy y con Fran tan tranquilos claro no tienes que andar pensando en otras historias eso está claro es que Marino va a romper el mercado y lo está rompiendo y dice usted pone el precio de los astronómicos lo bueno es que la gente firma por 5 años pues cuando acaban los 5 años lo traigo gratis Rüdiger Alaba a Crohn le dieron 25 millones porque le quedaba uno y si se ponen tontos pues el señor David vendrá gratis en el 2025 claro es que vamos a acabar con esta tontería porque es la Premier en la que ha puesto estos precios no por Rich James te piden 80 millones pero si por 80 millones el fichillo es un delantero estamos locos estamos locos todos porque la Premier es un negocio en el cual además todos los clubes están endeudados y pagan las deudas con lo que les paga la televisión del año siguiente que todos los clubes están endeudados ya se ha visto ahora como se está investigando irregularidades a Leberton a Manchester City a todos los clubes que tienen dinero extranjero y están todos endeudados y cobran pagan la deuda del año anterior con la televisión del año siguiente que empiezan a cobrar en agosto cuando empieza la Premier pero es una mierda pero tiene todo comprometido ya el año anterior todo comprometido o sea todo el mundo tiene mucho dinero o sea esto de que va y sabe lo que está pasando y lo denuncio aquí se lo están llevando los dirigentes y los representantes de manera vergonzosa al señor De Gea en el Manchester United ¿te acuérdate? le dicen que al final no renuevan el último día de mala manera asquerosamente cuando él había bajado la ficha de 14 a 10 le iban a pagar 10 y le dicen que no pagan 10 fichan al portero este que está el portero del Manchester United qué casualidad que se lo han llevado 5 representantes y 5 el portero o sea les ha costado lo mismo que De Gea pero 5 se han quedado por el camino qué casualidad y el portero es el portero de mi casa el portero del Manchester United no me vale ni para coger el cubo de la osura de mi casa lo han visto efectivamente es como con payaso y pintado pero chunco oye Tomás Tomás perdona dime una cosa hace varios días que no te pregunto por cómo está el mercado a nivel de centrales o bueno mejor dicho o qué mira está mirando el Real Madrid con miras a fichar un central ¿cómo está el tema? yo creo que están muy callados si no ha visto ahora juega hoy Nacho y Rüdiger y el miércoles que viene hay otra en Madrid y dije cinta vejecita que no seleccione ningún central pues entonces van a tener que ir al mercado entonces van a intentar aguantar este mes que no aguanten con los dos aunque van a partir en casa más flojos que a lo mejor entre Hachameni y da descanso a Nacho ¿sabes? ¿no? rotando incluso vendí de central en un momento dado y se van a intentar aguantar este mes para acabar el precio de enero y si hace falta fichar en febrero o marzo en cuanto haya una baja y de urgencia pero pagar menos entonces ya sería una cesión ya irían por Gonzalo Ignacio por ejemplo que es el primero el que ya intentaron el portugués del Sporting de Portugal 22 años que es el central líder de la división de la selección portuguesa muy bueno a mí es el que más me gusta y por supuesto del Sporting de Portugal y entonces ya sería una cesión por cuatro meses o tres meses y medio y después pagar el traspaso que va a las 60 a partir de julio es lo que querían hacer esperar a que pase el tiempo para no tener que pagar el traspaso ahora ¿sabes? en una cesión con compra obligatoria van a intentar aguantar porque sabes que en Madrid como tiene lesión militaria para un año tiene derecho a fichar un jugador cuando quiera en febrero marzo abril incluso en mayo para los últimos cuatro partidos pero entonces van a esperar pero claro están jugando al borde del abismo porque solo tienes dos y fíjate que partidos tiene me lo preguntaban ayer y yo decía claro pero como al Madrid últimamente le va saliendo a cuenta el no fichar y ir apretados un poco en algunas líneas como el ataque pues yo creo que dicen bueno pues nosotros tiramos y a ver qué pasa sí pero hay una cosa que todos sabemos dice vamos a tirar pero hasta ahora ha sido primera fase de la Champions en la Liga va el equipo bien pero ahora ya viene la fase decisiva de la Champions y vas a jugarte la Champions con bendicho amenidades centrales de reserva ese es el tema ese es el tema ya viene lo gordo ahora ya incluso el Leicis pero después del Leicis te va a venir un grande fijo en cuartos en cuartos me da igual quién pero te va a tocar ya y vas a jugar vas a estar al límite a ver si llega Nacho a ver si llega Rudiger que no esté ninguno lesionado entonces yo pienso que ficharían de urgencia a lo mejor están retrasando y si sale todo bien vamos retrasando vamos retrasando pero claro ¿hasta cuándo? estamos hablando de enero, febrero, marzo abril y mayo con los dos centrales nada más ya tenemos a Chamení tenemos a Mendy por la izquierda es que parecía que abrimos el mercado de enero con muchas ganas pero con el tema de Mbappé como que se ha quedado todo un poco parado sí, pero yo sé que el Madrid trabaja en silencio por supuesto estoy seguro que con Jorge Méndez hay contacto siempre para fichar a Gonzalo Ignacio seguro dice ahora a lo mejor es una cesión vamos a esperar y el Madrid va dando larga y dice vamos a esperar de momento no yo sé que Florentino pero no ha dicho de momento oye damos sitio a Chamení a Mendy así juegan todos porque si no en el centro del campo no caben todos si lo metemos pero una cosa es meter a Camavinga de lateral izquierdo que es un centro que han visto que tiene por la izquierda y otra cosa es meter a Chamení y Mendy de central ya de central es otra cosa porque hay que marcar a Haaland hay que marcar a Mbappé si Tapieto está en la Champions ya vamos a ver Carvajal marcó a Mbappé pero a Haaland le va a marcar a Rudi que si no está Rudi en un día ¿quién lo va a marcar? Lo marco yo claro es que Nacho mide unos 78, 80 y en Haaland le saca 10 centímetros Nacho es un monstrual para de apoyo pero no es un central líder de la defensa de Madrid ese es el tema y Mendy no es central y Chamení no es central y te vas a afectar por ejemplo al Manchester City o al PSG en cuartos si pasas al Leic con Chamení de central o con Mendy claro hay que pensársela bien claro yo ficharía damos sesión además si puedes hacer una sesión y hombre si es Gonzalo Ignacio pues ya después lo fichas en verano y además se dice oye pues venga Gonzalo Ignacio Sporting de Portugal pues no juega la Champions pues venga claro que sí bueno vamos a ver cómo lo interpreta el Real Madrid vamos a ver si efectivamente andamos a por un central que yo creo que sería interesante traerlo pero bueno como dices tú creo que vamos un poco cortos claro vamos cortísimos y a mí estos dos partidos que te ves fíjate en qué batalla fíjate en la Copa también en vez de tocarte el Unionistas te toca el Aleti tienes dos batallas que se pueden caer lesionados son unos cuantos porque son batallas lo de ahí no es un partido lo de ahí es una guerra hoy va a ser hoy va a ser tremendo oye Tomás te quería preguntar ahora cómo está el tema de Davis que parece que se iban a abrir negociaciones en breve según comentaron ayer en marca cómo está el asunto de Davis parece que está casi hecho ¿no? sí están hablando para así que el Bayern ya sabe que no va a renovar y hablar el precio sí tranquilamente no digo para ahora para verano diciendo pues pues mira el Bayern pedirá el 60 y el Madrid dará 40 y entre 40 y 45 estará al acuerdo si no tiene 25 gratis el Madrid sí que es verdad que aquí no tiene urgencia lo hace más por el jugador de que como pasó con Rudiger que no la ve lleva un año y medio aguantando diciendo al Bayern no, 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 no y esa presión hay que aguantarla y tú sabes que el Madrid te apoya pero estás solo estás solo allí te están presionando y no, yo y todo sabe el Bayern sabe entero y te dicen en la cara que tú te vas al Madrid pues sí me voy al Madrid claro me voy al Madrid me voy a renovar y dice traspásame claro el representante dice me voy al Madrid sueño con el Madrid además a nivel interno lo dice como Alaba y como Rudiger y yo me quiero ir entonces para él yo creo que al final lo más interesante es decir pero dicen que o sea no es que yo que pinto en el Bayern pero realmente es que el Madrid es ir denunciable claro el Bayern es un gran equipo pero oye mira Rudiger y fíjate Alaba te vas al Madrid porque es que dices el aura de la Copa de Europa a lo mejor no gana el Bayern la Copa de Europa pero dice la gano antes con el Madrid con el Bayern y una Copa de Europa ganada por el Madrid es mucho más que una ganada por el Bayern siempre porque te da una fíjate lo que hemos dicho siempre dice no pero ha ganado 14 pues precisamente por eso te haces muy histórico mira Alaba se ha hecho famoso en el mundo por la Copa de Europa que ha ganado con el Madrid no por la que ha ganado con el Bayern todo el mundo la va a recordar en su vida con la silla llorando tirado en el campo acuérdate vengo al Madrid primer año y gano la Copa de Europa llorando acuérdate es que es así y te ve todo el mundo y si la ganas con el Bayern pues sí la ha ganado con el Bayern muy bien pero no tienes esa imagen mediática mundial que si tienes con el Madrid todo el mundo le recuerda levantando una silla eso no lo ha hecho en el Bayern lo ha hecho en el Madrid y es icónico claro y Davis yo creo que quiere participar en eso pero entonces ¿qué ocurriría con Mendy? Tomás ahí está dice el Madrid y dirá viene Davis está Fran García que es joven y Mendy te queda un año te gustaría traspasarte y sacarte algo de dinero y te puedes ir ahora puede que te quiera irse a un traspaso pero también conociéndola dice me quedo hasta 2025 también puedo ser central porque además le gusta Cerotti y me voy el año que viene 2025 me refiero libre y encima con lo prima de fichaje que me lo temo no me lo temo pienso que lo va a hacer ya ostras que entonces a lo mejor hay sorpresas bueno sí pero mira también puede ser primero que es lateral y también puede ser central pues mira él tiene derecho ¿sabes? me dicen joder se queda mira el 6 se ha quedado hasta el final y se fue libre y Ceballos también se ha quedado hasta el final el renovo y también se iba libre el Madrid no le importa dice no pues mentir lo mismo ha visto un traspaso pero bueno en el Madrid sabes que al final hay mucha rotación y mucha baja y juegas ¿sabes? si sigue a Cerotti con Mendy cuenta con Mendy cuenta aunque venga a David además Mendy sabemos que es el favorito de Ancelotti claro dice yo es que si viene Davis tendría que jugar Davis pero el segundo para mí el segundo es Mendy y no es Fran García digo en la mente de Ancelotti otra cosa que después lo bueno es que tienes tantos partidos que puedes rotar con los tres y que a Mendy como dijo Ancelotti ya el año pasado le puede meter de central izquierdo de relevo claro y si lo recompetes en central pues sí claro también es una baza ¿sabes? no no eso está claro hombre es una cosa que tiene el Real Madrid muy buena desde luego con Mendy también puedes hacer dinero con él claro no siempre si él hace tres tres y te la pasamos y entonces dirá él dice pues yo me busco el equipo claro querrá ir donde él quiera claro no donde quiera el Madrid hombre a lo mejor si se va a Inglaterra a lo mejor se va al PSG que tiene oferta seguro ¿sabes? bueno pues sería ya decisión suya que se vaya al PSG otra cosa es que yo me quedaría en el Madrid antes que me al PSG pero bueno hombre claro pero es una opción pero evidentemente ellos tienen que ver yo lo haría igual o sea yo creo que ellos tienen que hacer primero lo futbolístico pero al final Mendy también ya tiene ¿cuánto? ¿26? ¿27? no tiene 29 tiene 29 29 o sea que claro cuando vino era más joven o sea el asunto es que él ya tiene que ir viendo hacia dónde quiere encaminar su carrera claro porque al acabar 2025 dice 2005 tenía 31 pues el Madrid dijo no le renovó hace un año o dos me acuerdo yo estaba en el ABC todavía ahora estoy en el debate y me acuerdo dice el Madrid no toca a Mendy porque le quedan tres años está en stand-by que está de 28 a 31 ¿para qué le va a renovar si le quedan tres años? pues ya acercándose a los 30 a 31 decidirá si le renueva o no si tiene más lesiones o no de momento está bien ha tenido lesiones si sigue lesionándose por ahora lo renuevo porque claro él pedía cuando ganó la Champions él pedía más dinero y una renovación él pedía un año más un año o dos más hasta los 33 ya aseguró su carrera aquí en el Madrid y pedía un aumento de sueldo y dijeron no te quedan tres años tranquilo tranquilo porque además tiene muchas lesiones la Champions fue decisivo fue magnífico la temporada 2021-2022 la Champions y la Liga fue decisivo en las dos la Champions magnífico y después de 2021-2023 te acuerdas que tuvo lesiones pues dice oye tranquilo tranquilo vamos a ver cómo rinde a Ancelotti le gusta mucho y cuando se dé primero que venga Davis y si venga Davis en junio pues ya hablaremos si le hacemos una oferta para que se vaya de traspaso si él le admite que traspaso si él elige el equipo en Inglaterra o a ver qué pasa o se queda y se va libre a los 31 claro que es lo que puede querer claro hombre yo creo que es una opción también buena para él pero claro Madrid ya tiene que ver pues eso un Davis un chaval que oye por cierto y Fran García ¿qué ocurriría con él? Fran García se quedaría fichaje de 24 años y viene Davis con 22 ya tiene dos laterales izquierdos jóvenes porque Fran García es un buen jugador además se está haciendo poco a poco se está haciendo poco a poco al fútbol de primer nivel no al del radio que si había un fallo no se notaba aquí se nota más ya está entrando bien físicamente es un toro como has visto un toro impresionante entonces tendría dos fíjate ahí tendría dos nacionales izquierdos para como hemos dicho siempre para 6 o 7 años fíjate Fran García con 24 que físicamente es un toro total y Davis que fíjate tiene 22 es que fíjate es que tienes ya tienes el sitio cubierto como todo el equipo todo el equipo de 22 23, 24, 20 años claro un equipo para 7, 8 años ya hombre pues ojalá ojalá yo esté ahí y vaya para adelante porque yo le deseo lo mejor y bueno Tomás ya para ir terminando porque lógicamente nos tenemos que poner casi ya modo partido porque mucha gente no te vio el lunes y te hice una pregunta que le gustó a mucha gente porque a la gente le encanta que des tu predicción o tu porcentaje de cómo ves el tema de Mbappé tú crees a qué porcentaje tú crees que puede venir que se puede quedar un poco una opinión personal ya no tanto basada en la información sino en tu opinión personal por los años que llevas por cómo discurren estas cosas aunque lo de Mbappé es completamente único ¿cuánto le das? único absoluto es que voy a estar como yo sé que por la presión él es musulmán hay que decirlo toda su familia es musulmana allí es el hermano es el musulmán de Biondi de las zonas pobres del norte de París que juega en el PSG que es el equipo musulmán y árabe de Francia entonces él no puede traicionar a los hermanos por eso está tan amenazado y tiene tantas presiones entonces a mí me mosquea mucho el hecho de que sé que no va a dejar tirado al PSG ¿me entiendes? porque es una cosa de hermanos de musulmán no es una cosa de fútbol esto supera eso la madre es musulmana y siempre dice que vamos a hacerlo todo por el PSG que en nuestro club no podemos quedar mal ¿sabes? por eso es renovado hace dos años también la presión de Macron y de Sarkozy también entonces me escuchas bien ¿no? yo por eso me mosquea mucho de que el PSG tiene que obtener algo más que los 80 millones yo ahora mismo lo doy fíjate porque el Madrid está muy tranquilo porque no tiene la presión para mí el Madrid que sepa todo el mundo que el jugador número del mundo es Beringan y esto es así ahora mismo está considerado por todo el mundo el 2 puede ser MAP y el tercero Haaland o el orden me da igual pero el 1 es Beringan entonces el Madrid dice con mucha tranquilidad si sale bien y si no voy a por Haaland y si no ya veré porque viene Hendrik yo ahora mismo fíjate le doy no me fío de él de que al final no o que se vaya Inglaterra o que la reme por el PSG no creo que o sea si el 1 PSG me parece que el mayor error de su vida entonces lo hace porque es musulmán y porque es el equipo del mundo musulmán pero hunde su carrera o sea esto no es esto es objetivo si te quedas en el PSG hunde su carrera porque no vas a ningún sitio como estamos viendo no vas a ningún sitio o sea porque es un equipo que no está hecho como equipo o sea ¿qué porcentaje le darías tú? yo le doy por eso digo le doy un 51 que sí y un 49 que no es apretado apretado porque el Madrid sabe que Haaland viene mañana mismo dice ya Florentino está bien pero ya le han decepcionado dos veces ha tragado Florentino dos veces y Florentino ya tres seis meses no va a tragar teniendo ahí a Hendrik que viene y teniendo a Haaland a tiro cuidado cuidado o sea que el Madrid está jugando un poco la baza de Haaland también ¿no? sí mucho Haaland y también la de Schimén que además le viene bien que no se mencione también la de Schimén cuidado que es un delantero que al Madrid prácticamente le vendría muy bien no tiene la calidad de MAP por supuesto técnica ni tiene incluso la calidad de Haaland de remate pero es un rematador por alto bestial físicamente que abre unos huecos jugando con Belligan Vinicius y Rodrigo o Schimén sería que es altísimo que va el remate de cabeza que te fija los centrales porque hay que marcarlo entre dos es un delantero también muy potable muy potable el Madrid lo tiene en la lista a Os Jimén claro el Madrid también tiene a Os Jimén en la lista y cuidado que esperan que Hendrik funcione muy pronto que va a funcionar muy rápido Hendrik ha pegado un subidón en los últimos meses increíble desde luego increíble porque tiene una potencia física que es de un jugador de 25 años y tiene 17 que va a cumplir 18 el 21 de julio cuando puede venir no viene hasta el 21 de julio porque no puede venir antes pero es que tiene 17 una potencia física de 25 como que estuviera hecho las piernas que tiene la potencia que tiene el tren inferior y los abdominales que tiene y los glúteos que arranca es bestial entonces el jugador aquí va a rendir fijo o sea eso lo tiene muy claro por eso están muy tranquilos muy tranquilos y dice cuidado cuidado a mí me ha habido un comentario que me han hecho pues mira fue ayer o antes de ayer después de hacer el programa me dijeron cuidado que ahora mismo es el año que viene Davis Hendrick primero Davis si se puede hacer ya un central si hace falta y cuidado que con los tres y Bellingham tenemos el equipo hecho cuidadito que no vamos que si se pone entonces un MAP y si Haaland dice que no que sí o que nos pide bueno si son si son 175 millones y hay acuerdos sin problema pero que nos quedamos con Hendrick con Davis con Gonzalo Ignacio por decirte un central y y se acabó cuidado porque tenemos a Bellingham cuidado y un delantero como Hendrick ellos cuentan que lo tienen ya fichado y que es un delantero que van a meter muchos goles no no es que para mí vamos de chaval lo mismo es hasta la sorpresa del de la temporada que viene ¿verdad? claro 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 es que viene es tu juego no es fíjate no es ni siquiera Rodrigo y Vinicio que vienen muy jóvenes y Vinicio triunfó del primer día pues iba por la banda ¿te acuerdas? que no metía goles y metía de rebote y lo metió contra Valladolid con Solari que salvó un partido de Bernabéu salvó Ando y empezó a funcionar pero no metía goles y Rodrigo que también estuvo muy bien pero entró un poquito a poco es que este viene con una potencia de jugador mayor y se va a entrar desde el principio y va a ser una exhalación o sea bueno pues suena bien oye Tomás venga no te voy a dejar que te vayas sin que me digas una porra para esta noche ¿cómo lo ves? pues mira yo veo 2-2 prórroga y Madrid gana 3-2 en el minuto 29 de la prórroga faltando un minuto y para hacer daño y sangre sí sí para que se dimeone se tira de la covata negra y corre para allá y 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 para allá no no yo sí yo ya tiene tiene Miguel Ángel aquí ya tres señores para hacer tres comunicados distintos siempre que pierden tiene un comunicado sí sí algo será pero oye pero oye pero para decir que el calendario es malísimo y que nos rompen los jugadores para eso no hay ningún comunicado como eres amigo de de Alcalá y presidente de la asociación de clubes europeos de la ECA ahí no hay protesta no pero para el Madrid sí ahora si el Barcelona roba durante 18 años no hay comunicados vamos señor Miguel Jajil tenía que hacer usted un cosío un cosío en la enciclopedia del toro para solo en el caso de Negreira serían 17.000 comunicados diarios tenía usted que dedicarse todo el día a hacer comunicados no eso no le importa que roba el Barcelona nos viene muy bien ahora que el Madrid no saquen una tarjeta ceballos que no hay una tarjeta eso es hay que parar el mundo ¿te acuerdas? hay que parar el mundo el Madrid es un atraco porque no han sacado una tarjeta ceballos madre mía una tarjeta una tarjeta te recuerdo que Reinindo le pegó una entrada por detrás a Rodrigo que casi lo parte y no tuvo ni que era de roja y no le sacaron roja ¿te acuerdas? vaya, vaya, vaya es que es una cosa increíble de lo largo alucinante esto de yo, yo mi enemigo es el Madrid me lo ha dicho él y yo me han el enemigo es el Madrid o sea por eso digo hoy va a haber críticas gana el Madrid 7-0 van a criticar porque ellos es su política es calentar de que el enemigo es el Madrid porque lo tiene en Madrid y el Barcelona no le importa aunque le quite aunque le robe ligas aunque le robe copas da igual el Barcelona es el amigo porque el enemigo es el Madrid y en su obsesión contra Florentino Pérez y contra Madrid que es una política les da igual o sea ellos tienen delante que el señor Laporta se lleva un millón del banco y no lo denuncian ahora el Madrid como se lleve como coja un euro que ha caído del suelo verás como lo denuncian es su política entonces esta noche es que va a haber críticas gane va a haber críticas fijo aunque gane tenemos que de lo que se asumió Tomás pero bueno oye disfruta el partido y nos vemos el viernes Tomás